Pasamos ya a la última de nuestras ponencias de tendencias. Esta ponencia, que es fundamentalmente el título de tecnología, ya les presento al ponente, es la única que la va a realizar un profesional no de arena. Sabéis que uno de los valores de nuestra agencia es la colaboración, es establecer relaciones, colaboraciones y networking con otras personas que en un foro como el de hoy nos pueden ayudar a inspirar y que no por eso están enmarcadas en el entorno de la comunicación. Os voy a presentar a David Vivancos. Permíteme que lo lea porque yo soy incapaz de interiorizar todo lo que has hecho en tu vida en tan poco tiempo, la verdad. Y como no me quiero olvidar nada porque creo que es clave que entendáis quién es y quién lo ha llevado a donde está ahora, lo voy a leer. David Vivancos es un emprendedor en serie en tecnología, ciencia, arte y educación. Ha desarrollado actividades pioneras desde el año 95 en ámbitos como Internet, Java, arte electrónico, realidad virtual, incluyendo inteligencia, apps, nanociencia, impresión en 3D, neurocomputación, incluyendo en todo esto la creación hasta la fecha de 5 empresas en estas disciplinas. Además, además de todo esto, tiene tiempo de convertirse en speaker con más de 300 conferencias y seminarios impartidos en Europa y en Estados Unidos. Ha dirigido durante 4 años las escuelas de excelencia de telefónica para Accenture, creador de la plataforma abierta de compartición de conocimientos Ideas & Thoughts, miembro del Consejo del Foro de los Recursos Humanos y miembro de la Internet Pioneers Iberian Peninsula. En el 2014 funda MindBigData.com para transformar cómo interactuamos con los dispositivos electrónicos a través del pensamiento como alternativa a sistemas táctiles o de voz y asesora a empresas en la transformación del mundo digital al mundo automatizado. Y seguramente me habré olvidado muchísimas cosas más. Sin más, os dejo con David Bancos. Muchas gracias, Esther. Bueno, gracias, Esther, y gracias a Elena por invitarme a estar hoy aquí. Yo lo que voy a hacer es cerrar de alguna manera esta sesión hablando de tecnología, hablando de tendencias también, pero más de tendencias tecnológicas. Y vamos a hablar de siete de ellas, centrándonos en algunas que creo que son las más importantes. Y vamos a empezar con el Internet de las Cosas, cosa que ya se ha hablado hoy un poquito aquí también. Esto que tenéis aquí es el ordenador más pequeño del mundo y sin duda al ser capaz de miniaturizar un ordenador entero en algo tan chiquitito es lo que está haciendo que este Internet de las Cosas sea una realidad. En el sector del marketing, de la publicidad, pues por supuesto tiene mucho sentido. Estos bitcoins que ya se empiezan a ver hacen que la experiencia de cliente, pues efectivamente sea igual o muy parecida como es online que como es offline. De alguna manera cuando entramos en la tienda podemos tener esa información contextual, podemos ver qué es lo que está sucediendo, tener más información de lo que otras personas han visto de los productos. Y desde el punto de vista de los propietarios de estas tiendas, nos permite ver también esos flujos de navegabilidad, esas zonas calientes dentro de las tiendas. Qué es lo que hace la gente en tiempo real y de una manera sacar una inteligencia a todo esto. Sin duda el Internet de las Cosas es una de estas tendencias claves. En Nueva York, por ejemplo, ya hay marquesinas que cuando pasas, si tienes ciertas aplicaciones instaladas, la publicidad que recibes es personalizada. Y se habla también de hacer publicidad grupal. Es decir, cuando ciertas personas están en un área, pues las pantallas de gran formato muestran una información u otra según esta información agregada. También tenemos, por supuesto, el wearable, que hemos hablado un poquito aquí también. Ya se habla efectivamente del implantable. Este es un chip NFC que te permite cuando entras en determinadas estancias que el mundo a tu alrededor interactúe contigo. También se habla este año de la cuarta ola de Internet, que sería el Internet de las mascotas. En el CES se presentó el primer móvil para perros, que es ese que tenéis ahí. Tiene una cámara, tiene un GPS, puede saber dónde ha escondido el hueso el perro. Y sobre todo abre este nuevo campo a incorporar tecnología en un sector de las personas que tienen mascotas. Yo creo que probablemente muchos tengáis mascotas y es un campo que está creciendo. Y sin duda muy explotable en todos esos temas de la publicidad y del marketing. La impresión 3D, la impresión 3D, está cambiándolo todo. Estas son las primeras zapatillas impresas en 3D por Adidas. Está impresa la parte de abajo. Y sobre todo incorpora lo que se llama la personalización. Nos permite personalizar los productos de una manera increíble. Esto está relacionado mucho con el movimiento maker, el movimiento de que somos capaces de construir cosas. Coca-Cola ya lo está utilizando. En una campaña que lanzó en Israel, imprimía unos mini-tools para promocionar unas botellitas chiquititas que tenía, sus mini-botellas. Y básicamente hizo una campaña donde la gente se podía apuntar y utilizando sistemas de escaneo tridimensional, pues escaneaban a las personas en 3D y te mandaban un mini-tool en chiquitito. Bueno, junto con unas apps, etcétera, para utilizarlo. La impresión 3D va sin duda a democratizar todo ese proceso en el que desde el creador hasta el que lo consume pueda eliminarse quizás también muchos intermediarios por medio. Bueno, la realidad virtual. Aquí nos ha hablado también, Marga nos ha comentado lo del tema visual. El cerebro prácticamente el 80% es audiovisual. También se ha hablado un poco de que efectivamente es una forma de ir un poco más allá. Yo en el año 95 creé aquí el primer departamento de realidad virtual. Trabajamos con aparatos que hacían algo parecido a esto, pero valiendo un millón de pesetas en vez de esto que cuesta 300 o 400 dólares. Y hoy por hoy es fácil simular la realidad. Básicamente lo que hacen es permitirnos ver, como vemos, en estéreo, utilizando una imagen distinta para cada ojo. Y podemos generar mundos que no existen, como es este, o podemos también utilizar cosas que existen. Hace poco en la campaña electoral de Estados Unidos, la primera retransmisión que se ha hecho de un debate político fue aquí. Se retransmitió en realidad virtual y en una grabación 360 grados. Es decir, podías mirar hacia cualquier lugar y ver qué es lo que estaba sucediendo dentro de este debate. Sin duda tendrá muchísimos más usos. La realidad aumentada lo va a cambiar todo en los próximos dos o tres años. Esto es una de las plataformas que probablemente lo cambie, que se llama Magic Leap, Microsoft tiene otra que se llama HoloLens, y va mucho más allá que las Google Glasses. Aquí de verdad podemos estar construyendo imágenes y nuevas realidades que se fusionan con la realidad actual de una forma muy versátil. También nos encontramos con el tema de drones, hablando antes de gamificación y los e-sports. Esto lo ha hecho Pepsi, por ejemplo, utilizando drones como los árbitros de este partido y fusionándolo con un montón de LEDs y de otros elementos electrónicos, fusionando esa parte física y esa parte online para generar experiencias tan complicadas como esta, tan complejas, con esa gran capacidad de comunicar. También el ser humano aumentado. Yo siempre pienso que cuando llevamos un móvil encima estamos llevando en realidad nuestra inteligencia aumentada. Ya de alguna manera estamos embebidos en todo esto. Quizás un móvil un poquito más moderno que este que tenemos aquí. También, por supuesto, la robótica está haciendo que esto sea factible. Este es el modelo que también en CES presentó Exo Robotics, para poder hacer que el 1% de la población mundial que está en silla de ruedas pueda mirar a sus familiares de frente, utilizando dispositivos como este. Y hablando de cosas de inteligencia artificial que llevan detrás también, como tenéis ahí. Esto de alguna manera a mí me motiva en el 2014 a montar MindBigData. Me voy a Silicon Valley un tiempo al principio. Es un sitio que llevo yendo desde el año 96. Y veo que este tema ya empieza a ser factible. Esto que tenéis ahí es mi propio cerebro, aquí desde el lado bueno. Tiene un escáner de resonancia magnética. Y lo que tenéis detrás son también señales propias de mi cerebro que estamos utilizando para intentar hacer todo esto. Ya nos vamos a un cerebro que no es ese hemisferio izquierdo o derecho que se hablaba antes. Ya hablamos de espacios semánticos. Esto es un mapa fantástico que prepara el Galán Lab de Berkeley, donde nos dice que ya cada zona del cerebro está relacionada con ciertas cosas, con los vehículos, con dispositivos, con cuando viajamos. Y el vídeo que os voy a poner a continuación, yo creo que es fascinante, es un vídeo que se realiza también en este laboratorio, donde a 100 personas le ponen 100 vídeos de YouTube y analizan cada uno de los fotogramas de esos vídeos qué es lo que sucede en sus cerebros. Y después a una persona nueva, una persona 101, le ponen un vídeo también 101, un vídeo que no conocen, intentan decodificar qué es lo que está viendo esta persona. Y el resultado es este. Yo creo que es fascinante. Todavía no hemos llegado a leer el cerebro, pero sin duda, bueno, estamos muy cerca. La imagen de la derecha es la que representamos. Aquí se ve prácticamente una cara, no es la misma de este actor. Pero sin duda estamos muy cerca. Esto está, si hablábamos antes de neuromarketing, hablamos de este tipo de cosas, esto va muchísimo más allá, ¿no? Esto es ver exactamente qué es lo que pasa, entender qué es lo que sucede, nuestros sentimientos, lo que estamos pensando, lo que estamos viendo. Y, bueno, es un paso adelante y esto tiene mucho que evolucionar en los próximos años. En el lado contrario está este dispositivo, por ejemplo, que es de Tink, unos amigos ahí de la zona del área de la Bahía también, que lo que hace precisamente es lo contrario. Este electrocuta el cerebro para hacerte que o bien que te focalices en una determinada temática que se utiliza también en gaming, en temas de juegos para que estén totalmente focalizados en el juego, o lo contrario, te relaja, ¿no? Lo cual se pretende que incluso pueda eliminar muchas pastillas antidepresivas, etcétera, utilizar un dispositivo que también vale 300 dólares. También el año pasado se ha conseguido la primera telepatía de la historia de la humanidad. La persona que tenéis a la izquierda tiene un aparato, está intentando jugar a ese juego, el aparato es un lector de ondas cerebrales, y este otro que está a mil kilómetros de distancia, también, la cobaya en este caso, es el que recibe una estimulación transcranial con ese dispositivo y pulsa el ratón cuando la persona de la izquierda lo considera. Entonces, esto ya es una realidad, son cosas que están sucediendo. Y esto nos lleva a otro campo que me gusta mucho, que es la inteligencia artificial, que es, digamos, el que mueve todos estos elementos. La inteligencia artificial, pues básicamente consiste en hacer que máquinas aprendan. Y Arthur C. Samuel, un ingeniero de IBM, en los años 60, pues fue de los primeros que hizo esto. Consiguió que esta máquina, le enseñó a jugar a los checkers o al tres en raya, lo dejó jugando consigo mismo la máquina por la noche y cuando volvió al día siguiente, esta máquina ya era totalmente imbatible. También pasó un poquito más adelante, en el año 98, un juego en el que yo también me gustaba mucho jugar y gané una medalla, que es el juego del ajedrez, un juego milenario, donde aquí hablamos de estrategia. Y aquí, pues también fuimos batidos, la imagen de Casparro se ve perfectamente como nos ganaron. Aquí nos ganaron sobre todo por capacidad de computación de fuerza bruta y sobre todo en el campo matemático. Pero aquí no se quedó todo. Si nos vamos al 2011, esta otra máquina de IBM también, Watson, nos ganó un juego de la televisión americana que se llama Geopardy, en el que el director del programa lo que hace es lanzar una respuesta y los participantes tienen que encontrar qué pregunta encaja con esa respuesta. Aquí hablamos ya de comprensión del lenguaje natural, del lenguaje natural y aquí, pues bueno, nos ganó también en el 2011 a los campeones mundiales. Yo quedé segundo, no quedé tan mal. Entonces, en el Museo de la Historia de los Ordenadores de Silicon Valley os recomiendo si vais por esa zona que lo visitéis. Y bueno, ¿por qué esta inteligencia artificial está creciendo ahora mismo? Pues bueno, sobre todo está creciendo por este motivo, por el motivo de nuevos algoritmos que se llaman de Deep Learning. Bueno, nuevos, son antiguos pero se están ahora reutilizando porque la velocidad de computación lo permite y que permiten básicamente que las máquinas comprendan qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Básicamente lo que hacen es por capas, por eso se llama por profundidad, si quieren comprender cómo es una fotografía de una persona pues empiezan con los píxeles, se van luego a comprender líneas verticales, horizontales, de ahí empiezan a componer características o rasgos como pueden ser la boca, la nariz, las orejas, etcétera y de ahí componen caras. Hacer cosas pues como esta, esta red neuronal que tenéis aquí está imaginando esas caras que en teoría no existen creándolas solo a través de lo que sabe o está interpretando que es una cara. Estas caras no existen, están generadas en tiempo real por este algoritmo de Deep Learning. Lo mismo hace con cosas más complejas como pueden ser fotografías de perros o de cualquier otra cosa, ahora mismo hay miles de máquinas tratando de entender el mundo a su alrededor y pueden hacer cosas como esta, cuando tú estas máquinas las dejas pensando ellas solas pues interpretan lo que Van Gogh vería si estuviese viendo la Torre Eiffel. Esta imagen no existe, está generada y pensada por un ordenador o el soñador profundo de Google que nos muestra lo que para él sería una imagen de la sabana africana, una imagen que no existe, que tampoco está en su base de datos pero en base a lo que entiende que el mundo a su alrededor es capaz de generar. Si esto lo llevamos al mundo físico pues Amazon por ejemplo en sus warehouse tiene estos robots naranjas que tenéis ahí que lo que hacen es que levantan estas estanterías azules y se las acercan a esta persona para que haga los paquetes. Estos robots son inteligentes, están automáticamente recomponiendo la estructura del almacén por motivos estacionales, por ejemplo, saben que en Navidad se van a pedir más productos, saben que tú igual pides un determinado producto una vez cada tres meses y van acercando esas estanterías para ahorrar tiempo y para autoorganizar de alguna manera ese almacén. Bueno, por supuesto el coche de Google o de otros, no solo Google, Uber también está trabajando fuerte en esto, está comprendiendo muy bien el mundo a su alrededor, esto es lo que ve el coche y básicamente lo que tienen es una gran big data, una gran base de datos de cómo son las personas, de cómo son los coches en diferentes situaciones y no tienen accidentes, los accidentes que han tenido no están relacionados con ellos. Hay países que ya están pensando prohibir al ser humano conducir, por ejemplo, como Singapur, si es una de las tres causas de mortandad más importantes en la mayoría de los países ¿por qué dejar que el hombre lo haga? Con las diferentes repercusiones que puede tener desde el punto de vista laboral, por supuesto. Bueno, Yamaha también, Yamaha ha presentado hace poco esta moto que también es autoconducida, tiene un robot que se está encargando de hacer eso, de conducir, pretende que compita en el futuro en diferentes competiciones, basada en todos estos algoritmos y fusionando esa parte física con esa parte no tan física y online. Y bueno, por terminar, os pongo el último ejemplo de una empresa de Corea del Sur que el año pasado es una empresa de capital de riesgo que ha decidido poner como miembro de su consejo de administración a una máquina con derecho a voto. La máquina es imposible que se pueda, o sea, no permiten que se apague ni que se cambie su software y es uno más dentro de la toma de decisiones. Lo cual nos lleva a pensar que efectivamente pues estamos en un mundo como este, ¿no? Lo que tenéis detrás es una representación de mi propio ADN que me secuencié hace tiempo. Este también soy yo del otro lado, del lado es un poco mejor. Y básicamente, efectivamente, vamos a esto, vamos a esta fusión del hombre con la máquina. Y esta fusión del hombre con la máquina o esta nueva evolución quizás hacia un humano distinto es lo que nos hace pensar que estamos en una época de la historia de la humanidad que para mí es ilusionante por un lado pero por otro lado también es desafiante. Por lo cual, bienvenidos todos. Muchas gracias. Aplausos Pues hasta aquí nuestro segundo Tech & Trends. Un placer haber compartido con vosotros de nuevo todo lo que para nosotros es la inspiración en el día a día. Solo quería compartir que, bueno, por hacer que nuestro trabajo también tenga una causa y yo se lo agradezco a mi equipo, quiero dar las gracias especialmente a Jaime, Lidia, Guzmán, Elsa, Marta, a todos los que habéis liderado la organización de este y todos los eventos que hacemos en ARENA y siempre brillante. Muchas gracias. Y deciros que todo lo que se recauda de este evento que sabéis que se cobraba una pequeña entrada se va a donar a una ONG con la que nosotros llevamos colaborando un año, una ONG muy, muy pequeñita de esas iniciativas casi, os diría, individuales que generó un colega del sector que hemos conocido después, no ahora, un buen día se fue a África, conoció a unas partes más pobres, decidió construir un hospital, ha conseguido tener ese hospital pero para mantener ese hospital pues necesita al año una cantidad de kits de mantenimiento. Nosotros lo conocimos por casualidad también escuchando y abriendo las puertas de ARENA y últimamente pues todo lo que voluntariamente se hace desde la iniciativa de los empleados como por ejemplo la exposición de fotografías de Xavi en ARENA a la que os invito a acudir se dona a esta ONG que se llama Actívate y de igual manera la recaudación de este evento va a ir a esa ONG. Muchísimas gracias por hacer que nuestro trabajo sí tenga una causa. Gracias.